El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos Brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul, el cielo azul La verdad huya un golpe de pronto el fin Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran amor No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Vibrante mi corazón siente emoción Aruna Genkidama El cielo voy cruzando siempre con valor, con valor Miraré inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré, descubriré Con amor por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar No importa lo que suceda siempre No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala 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 Vibrante mi corazón siente emoción Aruna Genkidama Chala 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 No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala 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 Vibrante mi corazón Siente emoción Aruna Genkidama Chala 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 No pienses nada Chala Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chala 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 No importa lo que suceda Sonreír el día de hoy O-o-o-o-o-oh-o-o-o Chala 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 Gracias por ver el video.